Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es tiempo de despertar, así como que dice, ya, ya es tiempo de levantarse también, así que, buenos días, ánimo, Dios le bendiga a usted que nos está sintonizando ya desde esta hora de la mañana, son las 6 de la mañana, 6 con 3 minutos, aquí en el sur de la ciudad, en la capital de las Canteras Rosas, en la ciudad de Morelia, la ciudad más bella del mundo, ¿o no Anita? Claro que sí, la ciudad más hermosa, ¿qué más puedo decir? Está hermosa, preciosa. Es mi ciudad, sí, y bueno, me dicen, no, 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 es que la mía es la mejor, está bien, en mi concesión ahí está, se la dejo, pero la de Morelia, la ciudad de Morelia es la segunda, pues, después de la suya. Bendiciones, Fanny, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pastor, muy buenos días, es agradecida con el Señor por esta nueva oportunidad de vida. Qué bueno, qué bueno, y gracias a Dios, porque, oye, es viernes 13. Viernes 13, y lo peor que del 2020. Y de noviembre, es del mes de los... Nada, nada, nada de eso. Dice el Salmo 46, versículo 1, que el Señor es nuestro amparo y fortaleza, en medio... De las tribulaciones. De las tribulaciones. Así que, dice, por tanto, no temeré. Y dice allá en el libro de Hebreos, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo que puedan hacerme. No voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque dice, y yo estoy protegido por Dios. Si mal no recuerdo, es el Salmo 118, versículo 2. Es una más introducción para que usted vaya despertándose ahí, levantándose esta mañana, quitándose, como dicen acá en mi rancho, Lomodorro. Y quitándose sus ojos pegados ahí, despegando los ojos. ¿Qué dice? 17, 18, 2. ¿Quién es ese? 18, 2. No, no, no. Es el 118, 6. 118, ¿qué dice? Dios está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Ahí está. No, 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 no voy a tener miedo de lo que me pueda pasar. ¿Por qué? Porque Dios es mi amparo y fortaleza, en medio de las tribulaciones. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Así es de que, levántese con buen ánimo, declarando que lo mejor... De nuestra vida está por venir en Cristo Jesús. Así es. Lo mejor de su vida está por venir. Y mire, a veces cuando uno se levanta así, medio, ay, medio tristón, y uno declara esta palabra, no es que la declaración traiga de por sí, o que sea mágica. No, no es... No estamos hablando de magia. Estamos hablando de convencernos a nosotros mismos de que lo mejor, lo mejor está por venir. Y yo sí creo que lo mejor de su vida está por venir. Ahora, ¿usted lo cree? Usted lo espera así, porque creer es esperar. ¿Qué está esperando? O ya está esperando morirse. O ya la vida no tiene sentido. O ya usted dice, a mí Dios no me hace caso. O ya usted dice, de esta no salgo. No, pues entonces sí, déjeme orar para que se vaya más pronto. No, querido amigo o amiga, levántese esta mañana con buen ánimo, confiando en Dios, creyéndole, porque es pues la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza. ¿Y qué certeza? Seguridad de lo que usted espera. Entonces puede ser bueno o malo. ¿Qué está esperando? Yo espero lo bueno. Por eso le digo, yo me animo solito. Lo mejor de mi vida está por venir. Es decir, todavía no he disfrutado lo mejor. Lo mejor de mi vida está por venir. Lo que viene es mejor que lo que he tenido hasta el día de hoy. O como estoy ahora. Si hoy estoy bien, mañana espero estar mejor. Y pasado mañana, mucho mejor. Pero esa es la convicción, esa es la fe del cristiano. Porque es en Cristo Jesús. Así es que vamos a encomendarnos a Dios como lo hacemos cada mañana. De una manera breve y sencilla en el nombre de Cristo Jesús. Amado y poderoso Dios, en esta mañana venimos delante de ti dándote tantas gracias por esta nueva oportunidad de vivir. Gracias, Señor, por tu gracia, tu misericordia y tu bondad. Te pedimos, Señor, que en esta mañana abras nuestro entendimiento, que seas tú revelando esta palabra, que no sea humana sabiduría, sino que sea una revelación fresca y nueva de tu santo espíritu a nosotros, trayendo una renovación en nuestra mente por medio de tu poderosa palabra. Señor, te damos gracias por las personas que están escuchando la radio el día de hoy. Si están pasando por alguna tribulación, ten misericordia de ellos. Dale la paz que sobrepasa todo entendimiento y sabiduría para tomar decisiones en este día. Te damos gloria y honra, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Así es, queridos amigos, buenos días. Anita, ¿cómo estás? Bien, Pastor, agradecida con el Señor por este nuevo día que nos regala, por sus misericordias que nos renueva cada mañana y por su amor infinito que nos tiene. Así es. ¿Nuestros teléfonos? Claro que sí, teléfono en cabina para llamadas 443-324-4466 y para mensajes de WhatsApp 4433-2505-68. Ok, ahí están nuestros teléfonos. Buenos días, ánimo. Esto es Tiempo de Despertar, el programa Cristiano acá en la Radio de Morelia. Les saludamos con mucho gusto a todos nuestros paisanos allá en la Unión Americana porque a través de Internet estamos llegando en vivo y en directo. Y a todos nuestros amigos en diferentes partes de la República Mexicana también. Bendiciones de que están pasando tribulación allá en el sureste. Y pues oramos por ustedes y quisiéramos poder hacer algo más, pero por lo pronto darles una palabra de esperanza. En medio de sus tribulaciones sí hay esperanza. Seguramente dice la Biblia que Él es nuestro castillo y nuestra fortaleza. La roca de nuestra fortaleza es Cristo Jesús. Así que yo sé que Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Y si usted está en Cristo, seguramente saldrá de esta. Seguramente saldrá de esta. ¿Por qué? Porque así es Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos por ustedes, bendecimos a toda esa parte de la República Mexicana y Centroamérica. Porque nos están diciendo que se está formando otra tormenta, que va a ser otro huracán, y que viene más fuerte. Ay, santo Dios. Yo digo ya, 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 como decía mi padre, ya por Dios ya hay que pare. Cuando se murieron todos los yernos de mi abuelo, y uno tras otro se fueron muriendo yernos y nueras. Y ya cuando nomás quedaba mi papá dijo, sea por Dios ya hay que pare. Espero que usted también esta mañana pueda orar y clamar a Dios. Sobre todo mis amigos allá en Honduras, en la península de Yucatán. También incluye Quintana Roo, Cancún y toda esa región. Y obvio, Tabasco, también Chiapas, una parte de Chiapas. Dios los bendiga y los guarde a todos. Vamos a la palabra que nos ocupa esta mañana. Está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 31. Anita, ¿qué dice por ahí? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ay, santo, hablando precisamente de eso. Fíjese que Pedro es uno de los apóstoles que a uno le llama mucho la atención. Era totalmente un chavo, porque vamos a decirlo, aunque nos lo dibujan anciano a Pedro. Pero cuando él se acerca a Jesús, cuando Jesús lo llama al ministerio a servir, pues, para el Señor, él tiene la edad entre 24, 27 años cuando mucho. O sea, es menor que Jesús. O sea, Jesús era el mayor, pero tenía 30 años. Y cuando llama a sus discípulos, yo creo que inclusive era mayor, o era más grande, Mateo, que Pedro. Pero Pedro es acelerado. El típico del norte, de Chihuahua, ¿no? La gente es así, bien amable, pero bien tremendo. O sea, no se quedan esperando qué pueden hacer por ti. Lo hacen. Se avientan a todo. ¿Se acuerda que se aventó de la canoa? Digo, de la barca. ¿Se salió de la barca el Pedro? No, pero por ello fue el único que caminó sobre el mar, sobre las aguas. Igual que Jesús, ¿sí? O sea, después de Jesús, fue el único ser humano. Otros hemos querido caminar, pero nos hemos hundido luego, luego, ¿sí? Y ese Pedro, que un día le dijo a Jesús, tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. O sea, ese día, él se sentía, pues, lo máximo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, ¿esto no te lo ha dado? No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, eso te lo ha revelado mi Padre. Y él dice, ya ven, ya ven ustedes, pues, todavía no lo hacen. Él les dijo a los otros. Ya se sentía como el pavo real. Sí, seguro así era. Porque así era, Pedro. Él decía... Y Jesús le dijo, cierto, cierto. Esto no te lo ha revelado sangre ni carne. No es porque fuiste a la Universidad de Capricornio. No. Es porque... Porque mi Padre tiene contigo un favor especial. Santo Dios. No le hubieran dicho eso porque... Inmediatamente después Jesús les dice, pero yo voy a ir a la cruz y voy a morir. No, que no me... No, no, no. Que no me... No te haga nada porque yo soy Pedro. Dijo. Y es más, Pedro no se llamaba Pedro. ¿Se llamaba? Simón. Simón. ¿Qué? Simón. Simón. Dice... Dice... Dijo también el Señor. Simón, Simón. He aquí... ¿Qué dice? He aquí Satanás. Dios os ha pedido para zarandearos como a trigo. Santo Dios. A mí siempre me impresiona cómo Dios permite algunas cosas. Pero ¿sabe qué? Siempre es para que te vaya mejor. Eso no lo entiende uno. Yo recuerdo que una vez estaba... Estaba este... Corrigiendo a mi hijo, el más pequeño. Y... Y... Le estaba dando con la varita de la corrección. Y... Y le digo... Hijo, es que me duele a mí más que a ti. Dijo, pues si te duele tanto, no me des. Sí. Si te duele tanto. Y... Pero a veces uno no entiende eso. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que corregirme? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? Y dice... Eh... Que le dijo... Simón, Simón. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y fíjese. Hacemos la remembranza de... De Job. Job también. Y... Igual... Le pidió... Dijo... No... Le pidió a... A Dios que... Pues que se lo soltara un ratito. Le dijo, pues tú lo has cercado. Si es un hombre justo, temeroso. Pero... Te teme porque tú has hecho un cercado alrededor de él. Y le dice a Dios, pues déjamelo. Déjamelo para... Para que veas cómo reniega de ti después de que yo le dé su zarandeado. Y fíjese. Y lo pidió para zarandear. Igualito que a Pedro. Y yo leo Job y después de leerlo... Ya hemos sacado grandes lecciones del libro de Job. Job, paciencia. Mi querido Solín. Usted sabe eso, ¿no? O sea, este... Se siente uno... Uno como que... Ese sabor agridulce de la situación. ¿Cómo es posible que... Si Dios estaba presumiendo... Vamos a decirlo así. A Job, que era lo máximo. Que no había otro como él. Y se lo deja al diablo. Señor, pues entonces... Pues no se vale. No se vale. Y... Y uno dice... ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué pasan estas cosas? O sea, póngalo ya ahora lo que le está pasando a usted. Ahora que me porto mejor. Ahora que busco de la palabra de Dios. Y que busco a Dios. Ahora que ya dejé de hacer algunas cosas. Y... Y ahora me... Me apaleas. O sea, uno dice... Y... Y Señor, ¿y ahora qué sigue? Y tiene usted toda la razón de quejarse. Y hablar con Dios. Pero le voy a decir una cosa. Yo veo los cuarenta primeros capítulos del libro de Job. Y veo... La tristeza... ¿Qué más? El dolor... El sufrimiento... De... De perder todo. De habiéndolo tenido todo. Perder todo. Y sufrimiento físico por la enfermedad que le ha quejado. De todo. De todo. El perder a sus hijos. Es... Es... Es terrible. El perder a su esposa. Yo creo que es una de tan terrible. Pero... Pero vea... No digo pues porque... Usted puede leer allí en Job. Porque no vaya a decir que soy misógino. No, 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 no. Es que la señora esta le dijo... Pues... ¿Cómo le dijo? Reniega de tu Dios y ya muérete. Y muérete. Le dijo... Muérete compadre. Ya no te queda nada. Y lo dejó. Y se fue. Y la... Y la otra Biblia. La mía. La interpretación mía. Dice que se fue con otro galán. No, pero eso ya no... No, no. El caso es que dejó a Job. Y... Y usted ve toda la historia... De... De... Del libro de Job. Y en el... Capítulo cuarenta y dos. Usted ve por qué... O... O... Lo que Dios tiene para aquellos que pasan por tribulación. Cuarenta y dos días. ¿Qué dice? ¿Qué dice ese versículo? Y quitó Dios la aflicción de Job. Espéreme hasta allí. Tú lo dijiste bien sencillo. Y quitó Dios la aflicción de Job. No. Y quitó Dios la aflicción. ¿Sabe qué? Dios te va a quitar la aflicción. Dios te va a quitar el problema que tú tienes esta mañana. Y yo sé que me lo va a quitar, mire, de aquí enfrente. Sí. ¿Por qué? Porque sé quién es Dios. Y sé en quién estoy confiando. Y... Y Job dijo... De oídas. Te había oído. Más ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Gracias, Señor. Voy a una pausa. No le cambie. Regresamos en un minuto. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es tiempo de despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana. Llena tu corazón de palabra viva. Porque ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar. Porque al que cree, todo le es posible. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Que amanece hoy con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Vuelta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Buenos días, ánimo, ya levántese. No dan ganas de levantarse, la verdad. Es que, bueno, la temperatura hoy no está... No está tan fría, está agradable. Muy agradable, la verdad. Se le aclaran a uno las ideas. Con esa temperatura. Bendiciones. Tenemos saludos, ¿para quién? Claro que sí, damos gracias a Dios por la vida de la señora Fabiola Rendón, que está cumpliendo años. Ella nos escucha en la tenencia Moreno. Muchas felicidades. Yo conozco a esta pareja, una hermosa pareja, ya grande. En los principios, en los inicios de Fuente de Vida, ellos iban con nosotros. Bueno, de vez en cuando, ¿no? Porque Dios hizo un gran milagro en la vida de él. Saludos a todos, toda esa familia. Dios les bendiga. ¿Quién más? Saludamos con mucho gusto a Leti Rodríguez, a Rubina Barrete y a su esposo, que nos escuchan en Marabatío, a Víctor Antonio Casillas, a la familia Pérez Pacheco, familia Arias Córdoba, que nos escucha en tenencia Moreno, familia Bocanegra, a Rubén Ruiz y Ana María Gutiérrez, que nos escuchan en León Guanajuato, a Lisbeth Vivanco, al licenciado José Díaz Jacobo y a su esposa Herminia, a la licenciada Silvia Magaña, a la maestra María Cruz y a Gustavo Moreno. Muchas gracias. ¿Quién más? Sí, tenemos saludos para Oli Pacheco, Luis Guillermo Martínez Valenzuela, Memo Martínez, para Blanquita Martínez, Luz María Contreras, para Marta Sosa, a la familia Infante Pérez de Ario de Rosales y para la familia Durán Calderón. Sí, un saludo para Don Luis Guillermo, o sea, Don Luis Memo, es el papá de Memo, sí, saludos, bendiciones, también para mi amigo Memo, este... Poli, yo para mi amigo, bueno, todos los Memo, pero en especial para Memo, este, el gordito, el bendecido, el mejor, para no decirle gordito. Dios te bendiga, mi estimado, gracias, gracias a Dios por sus vidas. Dice que no tiene cosquillas. Dios te bendiga, ay, santo Dios. Dijo que no era celoso. ¿Y qué? Porque si uno tiene cosquillas es muy celoso, pues se vea que... no, yo creo que no, la verdad, no. Aquí a mí nomás me agarran el pelo y ya me está dando risa. Bendiciones. Buen día, estamos hablando de un tema bien, pero bien importante, la verdad. ¿Por qué nos pasan las cosas que nos pasan y qué hacer en cada situación? Después de los cuarenta y dos capítulos anteriores, vemos el versículo cinco del capítulo cuarenta y dos de Job, y dice... De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me doy cuenta, Señor, que todo esto, pues es que yo sabía algo de ti. Y yo le voy a decir una cosa, sinceramente. La mayoría de nosotros, usted y nosotros, estamos aquí en la mesa, este, compartiendo esta palabra. Muchos de nosotros no conocíamos de Jesús. Y algunos todavía le conocemos poco. Su servidor, a pesar de haber estado en el seminario diocesano de esta ciudad, y de haber estado diez años allí, y yo decía que ya le conocía. Pero no le conoces hasta que pasas la situación. Hasta que vives una vida en donde experimentes la presencia de Dios, donde experimentes el favor de Dios. Por eso, por eso Job se atrevió a decir, ¿sí? Se atrevió a decir, de oídas te había oído. O sea, es una conclusión, no es una premisa número uno. No, ya es la conclusión. Premisa número uno, premisa número dos, y viene la conclusión. Es el pensamiento. Así se manejan los pensamientos. Ahora, él ahora ya tiene, dice, de oídas te había oído. Pero ahora... Mis ojos te ven. Ahora, ya no me platica nadie. Yo he experimentado tu presencia. Experimente la presencia de Dios. Que no le digan. Que no le cuenten. Porque a lo mejor le minten, sí. Ese es el problema. Nosotros a veces decimos, ¿cómo es posible que tú no puedas entender estas verdades? Pues sí, es posible. ¿Por qué? Porque no han experimentado la presencia de Dios. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Él te revela a Cristo Jesús. Te revela toda la situación. Por eso, anhele la presencia del Espíritu Santo. Busque a Dios de una manera desesperada. Cuando le dice, entonces, Dios quitó la aflicción. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque dice, entonces... Cuando hubo Él orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas. Espéreme, espéreme. No se me acelere. Cuando Él hubo orado. ¿Cuándo qué? Él hubo orado. ¿Cuándo oró? ¿Por quién? Por sus amigos. Cuando los perdonó. Porque para orar por alguien, necesitas haberlo perdonado. Y usted sabe que sus amigos... Es de esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Sí. Usted también tiene de esos. Yo también. ¿Sí? Que dicen que están contigo, que... Pero, pues, sabes que por detrás te están rasguñando, ¿no? Y te quieren, pero desaparecer. Entonces, estos amigos de Job le causaban problemas. Es más, fueron a acusarlo. Tú estás así porque seguro pecaste. Seguro andas por ahí con... Y le echaron a Él la culpa de todo lo que le pasaba. Y no entendían. Pero Él guardó ese... Vamos a decir, rencor. O resentimiento para que no se oiga tan feo. Falta de perdón para que no se oiga odio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros sabemos que tenemos problemas con alguien. Con alguien. Usted... Tenga ahí, hágase una lista. A lo mejor no le salen más de dos, tres. Pero yo creo que sí le van a salir más. ¿Sí? Porque usted busca a quién... Con quién no se lleva. Por algo no se lleva bien. Sí. Es que es mi patrón. No importa. Es que es mi suera. No importa. Yo sé que sus sueras son malas, pero... 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 Pero siempre tiene lana. Así que mejor llévese bien. Mejor llévese bien. Sí. Y usted busca y le busca por aquí, por allá. Y va a saber que tiene resentimiento en su corazón. Por eso Job dice, cuando él hubo orado. Es decir, cuando ya le perdonó. Dios le quitó la aflicción. Pero no solamente le quitó la aflicción, sino que... Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, aquí viene el propósito, si quiere usted, el propósito material del sufrimiento, de la situación que usted pasa. Le quitó todo, pero Dios se lo devolvió al doble. Y esa es la bendición de Dios. Juntamente con la prueba... Viene la salida. Y enseguida viene la bendición. Y la bendición será del tamaño de la prueba. Al doble, por lo menos. O sea, espere lo mejor. Confía en Dios. Dios tiene cuidado de usted. Y seguramente Dios le bendecirá. Mire, volvemos a donde empezamos. San Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón. Y dijo, sí, señor. Dice, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y sabe cómo se zarandea el trigo? A golpes. A golpes. Para sacarle el fruto, para sacarle lo bueno, hay que darle... Ay, señor. Este... Quiere que le profetice. No, ¿verdad? Entonces, dice el versículo siguiente. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he rogado por ti, le dice Jesús. Nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro. Bueno, yo voy a estar orando. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Para que no te falte la esperanza. Para que no te falte la paciencia. Porque la fe, la esencia, es la esperanza. Y la hermana mayor de la esperanza se llama paciencia. Entonces, para que no te falte toda la familia. Y tengas entonces confianza. Fe. Tu fe no falte. Y tengas confianza en que vas a salir de la prueba. Yo le digo lo mismo esta mañana. Si usted está pasando por una prueba difícil. O de verdad lo están zaranteando. ¿Ya no siente lo duro? Si no lo tupido. Sí, ya, ya, ya. La cosa está difícil. Difícil. Mis amigos allá en el sureste. Dicen, oiga, después de todo lo que hemos sufrido. De la pandemia. De lo que hemos sufrido. De las consecuencias. De este mal manejo de las finanzas de nuestro país. Después de todo eso. Fíjese. Se nos vienen las inundaciones. Y el agua se llevó todo lo que teníamos. Todo se echó a perder. Sí. ¿Y qué le digo a esta gente? Me duele en el corazón saber que algunos de mis amigos están pasando por la tribulación. Y yo decía, Señor, ¿qué puedo decir? Y yo ayer platicaba con el Señor y con mis amigos en la iglesia y les decía. Es que Dios tiene algo para nosotros. Algo bueno después de todo esto. Si después de 42 capítulos a Job de irle mal. En el último. En el último. En el último. En el último honrón. Sí. En el último out. Ahí viene la bendición. El último. Y yo digo, no se desespere. Es decir, tenga fe. Y Jesús le dijo, yo he rogado por ti. Dice, no es que voy a rogar. Ya he rogado por ti. Que tu fe no falte. Y tú, fíjate. Una vez que pase esto, ¿qué dice? Confirma a tus hermanos. Les ayudes a tus hermanos. Da testimonio. Que tú seas de testimonio de que sí se puede salir. Segunda carta de los Corintios. Capítulo 1, versículo 3. Dice, Anita, ¿qué dice ahí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjese que parece un trabalenguas, ¿no? Sí, este versículo. Pero yo quiero que usted lo lea. No, 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 nada más nos oiga a nosotros. Que usted, querido amigo o amiga que está escuchando este mensaje. Que usted lo lea. Y que le pida al Espíritu Santo que le revele este versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de qué? Misericordias. 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 Y Dios de qué? De toda consolación. De toda consolación. O sea, a Dios no se le va nada. Y Dios tiene poder para sacarnos adelante. Dice el versículo del cual, dice el cual que nos consuela. ¿En dónde? En todas nuestras tribulaciones. En algunas, ¿no? En todas. En todas. Si usted está escuchando esta mañana esta palabra con fe, diga conmigo, en todas las tribulaciones, en todas nuestras tribulaciones, Dios nos consuela. Es decir, Dios tiene una solución. No le diga a su problema, qué gran problema tengo. Dígale a su problema, qué gran Dios tengo. ¿Por qué? Porque dice, el cual nos da consolación, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros, ¿qué? Para que podamos también nosotros consolar. Ah, porque una vez que nosotros hemos salido de la prueba, tenemos la experiencia y podemos consolar a otros. ¿Sí? A los que están en cualquier, ¿qué? Tribulación. A los que están pasando por esta, por esa angustia, por esa desesperación. ¿Por medio de qué? Lo vamos a consolar. Por medio de la consolación con la que nosotros ya hemos sido consolados por Dios. O sea, si usted ha pasado por medio de la prueba y sabe que Dios le ha sacado de allí, usted puede bendecir a otros con su testimonio, con su ejemplo. Y yo le digo sinceramente, confíe en el Señor. Recuerdo cuando estaba pasando por una situación bien difícil hace cinco años. Después de una cirugía de ocho horas y estar allí. Y Dios, pues, no se siente nada, ¿eh? Le estaba diciendo, y ojalá el Señor nos lleve así. Pero yo estaba anestesiado, no sentía nada. Es más, me durmieron total, ¿no? Y cuando despierto allí y me dicen, ¿cómo se siente, doctor? Le digo, no, andate, no me mueve. Y me dicen después todo lo que había pasado. No, pues usted ya estaba, ya estaba en el otro lado, ya estaba en el cielo. Dice, si lo bajamos, le digo, pues me hubieran dejado ahí hambre. Estaba re bien. Y después de esa tremenda prueba, uno dice, Señor, gracias, porque sé que Tú eres grande y poderoso. Y si me sacaste a mí de esa situación, puedes sacarle de esta situación. Que me duele la muela, pastor. Pues, hombre, es cosa menor. Dios te va a sacar de ahí. Dios le va a sacar de cualquier situación. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana, llena tu corazón de palabra viva. Porque ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar. Porque al que cree, todo le es posible. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Amanece hoy con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huelta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, 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 queridos amigos. Gracias a Dios por su vida. Si que haya una oveja. Sí, yo sé que sí. Bendiciones. Gracias a Dios por su vida. Felicidades a todos los que cumplen años y que no alcanzamos a leer sus... ¿Todo bien, salvo un saludo por ahí? Sí, tenemos saludos para Gustavo García, que es chofer de Primera Plus. Bendiciones. Para la maestra Rosalba Olvera, el profesor Humberto Sendejas y para Patricia Sánchez. Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana. Yo sé que por ahí el Satanás se enoja, y sus esbirros por ahí se molestan, pero no tenga pendiente. Tenemos un Dios más poderoso y un Dios que ya venció al diablo. El diablo ya está vencido. Está vencido. Así que no tenga temor, que Dios es bueno. Bueno, capítulo 9 de Amós, versículo 9 también, 9, 9. ¿Qué dice ahí? Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Dice, como se zarandea el grano en la criba. ¿Sabe cómo es zarandear el trigo? Golpearlo. ¿Para qué? Para que allí caiga el trigo y la paja se vaya. La paja. Hay muchas cosas que es paja en la vida. Y hay algunos que son paja en la vida. Pero dice, y no cae un granito en la tierra. Dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en tiempo pasado. Después de la prueba viene la bendición. Y lo que está diciendo aquí es que están pasando muchas situaciones el pueblo de Israel. Si no, usted vea en el capítulo sesenta y cinco del libro de Isaías, dice en el versículo veinti... El veintiuno, el veintiuno dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. ¿Sabe por qué dice esto? Porque ellos venían pasando por dificultades y habían pasado muchos problemas. Pero ahora, dice, edificarán casas y morarán en ellas y plantarán viñas, dice, y comerán el fruto de ellas. ¿Por qué está diciendo esto el profeta Isaías? Porque habían pasado la época del cautiverio, habían pasado y todos les robaban, y todos los perdían, y pasaban tribulaciones. Pero ahora, dice, ahora ya no va a ser así. Ahora lo que siembren va a ser para ellos. Sí, y van a cosechar. Y van a tener, dice, y versículo veintidós, ¿Qué dice? No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Usted disfrutará la obra de sus manos. Lo que hoy no puede ver, mañana lo verá. En bendición, lo mejor de su vida está por venir. Espere en Dios, crea y confíe en Dios, porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Versículo veintitrés. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. No trabajarán en vano, dice, ni darán a luz para maldición. O sea, tus hijos serán de bendición. Los hijos de usted serán benditos. Pero tenemos que volvernos al Señor, porque esta es la descripción de una vez que el pueblo de Israel se arrepintió y volvió al Señor. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje, dice, de los benditos del Señor y sus descendientes con ellos. O sea, mire, la bendición es para usted, para sus hijos, y para los hijos de sus hijos. ¿Qué noticia mejor podríamos tener nosotros esta mañana? Dice el versículo 24, ¿y antes que qué? Que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Ah, ah, su oración, mire, vea, vea lo que dice la oración. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Quién dice eso? Dios. Dios, escucha tu oración. Querida mamá, que estás pasando por una dificultad bien grande en este momento, esta es para ti. Antes, dice que tú clames, Dios ya sabe tu situación y te va a responder, pero es necesario que tú le creas a Él y que te arrepientas. Querido amigo, tú que estás allí todo adolorido, sufriendo esta mañana, y que no sabes ni qué decisión tomar. Es más, estás, este, con dolor en tu corazón porque no has perdonado, porque tienes resentimientos, tienes odio en tu corazón. deséchalo, 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 por favor. Eso te está carcomiendo. El veneno, ese, no perjudica a la persona a la que tú no perdonas, te perjudica a ti. Y por eso estás así, y por eso hablas así, y por eso gritas así. ¿Por qué? Porque no has sacado ese tumor de tu corazón, esa enfermedad. Es el tiempo de arrepentirse antes que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque si dejamos que esto crezca, si dejamos que esto siga aumentando en nuestro corazón, se va a volver la bola de nieve. Era chiquita, pero al final es una avalancha, y te va a destruir. Por eso, el mensaje de Dios es para nosotros, para todos. No es para unos cuantos, es para todos. ¿Sí? Cree en el Señor Jesucristo, confía en Él, espera en Él, porque lo mejor, lo mejor de tu vida, está por venir. Sí está por venir. Seguro que sí. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de nosotros. Ahora, no ignores, dice la Biblia, no ignores que el diablo anda como león rugiente, buscando... ¿A quién devorar? Sí, Dios te quiere destruir. ¿Sí? Y si tú le haces caso, dice, le dijo Jesús a Pedro Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte. ¿Sí? Y yo he rogado a Dios para que tu fe no falte. Yo estoy rogando al Padre. Y yo le digo a usted, esta mañana, oremos para que nuestra fe no falte. ¿Sí? El diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Y te va a devorar si no, si tú no pones esto en práctica, si no pides perdón. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo, y verás que tu vida cambiará. A partir de ahora, no mañana, hoy. Por eso te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, porque he hecho cosas que no te han agradado. Señor, te pido que tengas misericordia de mí y que puedas perdonarme. Señor, con tu sangre preciosa derramada en la cruz, límpiame de todo aquello que te ha ofendido. Dame una oportunidad, Señor. Ven a mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando yo muera, pueda estar contigo en tu presencia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si usted ha hecho esta pequeña oración, no es que sea la oración, es su convicción de pedir perdón y de que Dios le puede perdonar y de que Dios puede enviar su Espíritu Santo a su corazón, usted tiene la salvación y la vida eterna aseguradas. Sea feliz y sonría, porque lo mejor de su vida sí está por venir. nos vamos, mi estimada amita. Dios les bendice que tengan un excelente día y recuerden, Dios no nos dará más de aquello que podamos soportar y juntamente con la prueba viene la salida. Dios les bendice y en toda tribulación Dios está con nosotros. Que tengan un excelente día y recuerden que no hay problema más grande que Dios. Que Dios no pueda resolver. Sí. O sea, Dios tiene el control de todas las cosas. Así que, no se desanime. cualquier situación, Jesucristo tiene la solución. Y si esta mañana esta palabra ha llegado a su corazón, no la echen saco roto. Por favor, créale a Dios. Porque lo mejor de su vida sí está por. Perdone que se lo insista y que le diga una vez más, pero es que es la verdad. y cuando usted le ordena a su mente que crea esta verdad, lo va a creer y lo va a tener. Porque al que cree, todo le es posible. Ore por nosotros que nosotros oramos por usted y si Dios pone en su corazón el deseo de apoyar este ministerio, hágalo. Libre y voluntariamente. No estamos pidiendo ni vendiendo la palabra de Dios, ni estamos pidiendo a la fuerza nada. Que Dios ponga en su corazón el deseo de apoyar este ministerio, hágalo. ¿Tenemos dos números de cuenta? Claro que sí. En Banamets 542-40-115 y en HSBC 404-524-1882. Ok, ahí está nuestros números y si usted quiere depositar en Oxxo, también tenemos un número, es un poco grandecito, pero mándanos un mensaje por Whatsapp y con gusto le mandamos el número. Dios les bendiga a todos, sean felices, sonrían, la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar. de despertar. No. No. Gracias por ver el video.